Los productores de la leche cenecista, campesina y LDM suman esfuerzos para crear la marca colectiva Alianza Agroalimentaria, a fin de bajar sus costos de producción y el precio al consumidor. Con esta iniciativa, 221 establos de la región de Los Altos de Jalisco han estandarizado la calidad de su producto con acceso a tecnología y certificaciones para alcanzar un ingreso de hasta 8 pesos por litro, informó el coordinador de la Alianza Agroalimentaria, Roberto de Alba. Ahorita se le está comprando al productor en 6 pesos con 50 centavos desde el primer día lo que representa ser el mejor precio por encima de liconza. Adicionalmente, si el productor se vuelve distribuidor puede alcanzar un peso con 50 centavos más por la venta del producto con valor agregado, lo cual llegaría a 8 pesos, que sería realmente un precio con todos los ahorros que el día de hoy mostramos que hace en la producción. Y teniendo estos ingresos adicionales, pues hace verdaderamente rentable su actividad. Con la creación de la marca Alianza Agroalimentaria, los pequeños lecheros dejan de trabajar para los coyotes y se abren fuentes de empleo para amas de casa, quienes venden la leche envasada en bolsas plásticas a través de lecherías sociales. Quienes comercialicen en su colonia este producto tendrán ingresos mensuales de 6 mil a 9 mil pesos. Tenemos dos figuras que constituimos, es una cooperativa de consumo y una sociedad de producción rural. La sociedad de producción rural están asociados productores e industriales que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros, en donde tienen el 50% de las acciones los productores, el 50% de las acciones los industriales y por ello se da la posibilidad de generarles una utilidad adicional a lo del precio de la leche. Con este esfuerzo, el litro de leche llega al consumidor a 10 pesos con 90 centavos, 6 pesos más barato en comparación con el resto de las marcas. Con información de Georgina García, Señal Informativa.